¿Cómo, Mirta? No hablo español. Silencio. ¿Te llevas mal con alguno de tus hermanos? No, no, no. Sí hay con uno que te llevas mal. No, no, tengo vínculo, pero no me llevo mal. No sé si es lo mismo. Es un poco lo mismo. No sé si es populista mi expresión. Yo lo veía en Canal 9. Tomás es muy talentoso, un gran conductor, periodista. ¿Cómo se llaman las chicas tan bonitas? ¿Pía, Pía era? Sí, Pías Lapka. Sí, sí, qué bonita. No, ayer hablé con Tomás, de hecho me escriben. No tengo cotidianeidad con él.